Hola, yo soy Julián y tú estás viendo Súbete, una iniciativa de educación sobre el cambio climático. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema, algo... ¡Electrizante! ¡Ey! Hola, producción. Gracias. ¿Qué pasó? Pues que se fue la luz. Perfecto para dormir una siesta. No solo se fue la luz, sino que hubo un corte arrepentido de energía eléctrica. Ahora, ¿qué es lo que permite que este video se realice y que tú lo puedas ver? Hoy les contaré qué es la energía, por qué todos somos energía, cuáles son las fuentes de energía, por qué dependemos tanto de ellas y la relación entre las fuentes de energía no renovables y el cambio climático. ¡Ah! Y lo más importante, aprenderemos cómo cada uno de nosotros puede ayudar al equilibrio energético del planeta. Así que, energízate y Súbete. El universo entero es energía. La energía no es solo la fuerza que hace que los planetas y las estrellas se muevan. Me refiero a que todo lo que existe es energía, desde las galaxias hasta los átomos microscópicos. La energía es la capacidad que tiene cualquier elemento del universo, desde el más pequeño al más grande, de realizar una actividad. La energía se manifiesta de diferentes maneras, en forma de calor, radiaciones, electricidad o movimiento. Y la energía es todo lo que hace que tú, nuestro planeta y todo el universo existan. La energía la puedes sentir a través del viento. La puedes oler y probar a través de las comidas. La puedes escuchar a través de la música y ver en los colores y la iluminación. Está en todos lados a tu alrededor, en cómo caminan y ríen las personas, cómo huele una mariposa, cómo una planta produce sus flores. Todas son manifestaciones de energía. La energía se transforma todo el tiempo en diferentes tipos de energía y siempre pasa de un elemento a otro. Por eso se dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Todo lo que ocurre en el universo es un intercambio energético, desde las actividades más simples hasta las más complejas. Te lo voy a explicar de otra manera. Producción. La planta de donde viene este banano tuvo que absorber la energía directa del sol y convertirla en energía química para producir esta fruta. Cuando me como este banano, mi cuerpo transforma la energía química en otros tipos de energía que permiten nutrir mi cuerpo y moverme. La energía que tomo de mis alimentos me mantiene vivo y también la utilizo para trabajar, pensar o tocar mi guitarra. Y esa energía que obtengo de mis alimentos no termina en mi cuerpo, pues yo la devuelvo al ambiente en forma de gases, líquidos, desechos sólidos, calor o movimiento. La devuelvo al planeta transformada en distintos tipos de energía a través de todo lo que hago con mi cuerpo. Exactamente. Exactamente. Y yo estoy sin energía. Aunque parece que nuestro amigo no tiene energía, en realidad sí la tiene. Miremos esto con más detalle. Si un objeto está inmóvil, guarda una energía que se llama potencial. Si en cambio el objeto está en movimiento, se le llama energía cinética. Cuando un objeto empieza a moverse, su energía potencial se transforma en energía cinética. Nuestro amigo perezoso tiene una energía potencial porque sabemos que puede activarse en cualquier momento. ¿Ven? Pero además de la energía potencial y cinética que se relaciona con el movimiento, existen muchas otras energías. Te voy a hablar de algunas. La energía mecánica es la capacidad de cualquier objeto de producir un movimiento, como un vehículo en movimiento. La energía térmica es la que se produce cuando un objeto se calienta. Y estos son apenas algunos tipos de energía que existen. Nuestras ciudades para funcionar requieren mucha energía. La energía ha sido muy importante para la humanidad y cada vez dependemos más y más de ella para el avance industrial y nuestro desarrollo tecnológico. Todos los aparatos inventados por el hombre, desde un auto hasta un teléfono, consumen energía. ¿Y de dónde sacan la energía estos aparatos? Pues de diferentes fuentes de energía que vienen de elementos naturales, como el sol, el viento, el agua, el carbón, el petróleo y el gas. Toda esta energía hace que las ciudades estén vivas y llenas de movimiento. Pero antes de hablar de este tema tan importante, vamos a darle a nuestro amiguito que ha dormido durante todo el programa una dosis de energía química para que nos acompañe. Mano, por favor. Y para ayudarte a despertar, vamos a desafiar tu mente con nuestro reto de hoy. Ya sabemos que el sol, el viento, el agua, el carbón, el petróleo y el gas son fuentes de energía. La pregunta de nuestro reto de hoy es... ¿Sabes cuál de estas fuentes de energía, al ser utilizadas para producir energía eléctrica, es la más contaminante para el planeta? Piénsalo por unos segundos y haz tu elección. Más adelante veremos la solución, porque ahora vamos a hablar de las fuentes de energía con más detalle. Usualmente sacamos la energía de una toma eléctrica, pero esa no es una fuente de energía, es simplemente un transmisor de la energía que viene de una central eléctrica. Esas fuentes de energía se dividen en renovables y en no renovables. Se les llama renovables aquellas que provienen de elementos naturales que no se agotan sino en muchos millones de años, como el sol, el viento y el agua. Y se les llama no renovables a las fuentes que provienen de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Los combustibles fósiles fueron seres vivos como bosques, pantanos y animales que alguna vez murieron y quedaron sepultados bajo el suelo. Esa materia orgánica, después de millones de años, se convirtió en petróleo y carbón. Son fuentes de energía no renovables porque están en una cantidad limitada en la tierra y tarde o temprano se van a acabar. ¿Fueron seres vivos? ¡Wow! No sabía. Sí. Y hoy en día, la mayor parte del mundo depende de los combustibles fósiles para generar la energía necesaria para el desarrollo industrial y los avances tecnológicos. Y es que desde la revolución industrial hemos utilizado sobre todo las fuentes de energía no renovables. Cuando estas fuentes se acaben, va a ser muy difícil producir la totalidad de energía eléctrica que necesitamos. Pero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos empezar desde ya a cambiar nuestras fuentes de energía por fuentes renovables. Esto es algo muy urgente, pero tenemos que entender que el problema más grave no es que se nos acaben los combustibles fósiles de la tierra. ¿No? ¿Hay algo peor? Claro que sí. El uso de estos combustibles fósiles es lo que ha generado el desequilibrio energético de nuestro planeta y ha traído el cambio climático. Para poder convertir esos combustibles fósiles en energía hay que quemarlos. La causa principal del cambio climático es la emisión de gases de efecto invernadero, que resulta al quemar esos combustibles. Debido a que hemos aumentado la producción de gases de efecto invernadero, la atmósfera atrapa más calor y nuestro planeta se calienta. Le hemos creado a la Tierra una indigestión energética, pues alteramos el equilibrio de energía que entra y sale de nuestro planeta. ¡Oh! ¿Y qué podemos hacer? Lo importante es entender que cada uno de nosotros puede contribuir con el equilibrio energético de la Tierra, evitando el uso de combustibles fósiles y promoviendo el uso de energías renovables, como las derivadas del sol o del viento. Y ahora que ya sabes por qué los combustibles fósiles se relacionan con el clima, estás listo para responder el reto de hoy. La pregunta era, ¿sabes cuál de esas fuentes, al ser utilizadas para producir energía eléctrica, es la más contaminante para el planeta? Ya sabemos que el sol, el viento y el agua son fuentes de energía renovables, que pueden no ser contaminantes para el planeta. Así que nos queda el carbón, el petróleo y el gas, que son fuentes de energía no renovables y contaminantes. Las tres contribuyen al cambio climático, pero el que más emite gases de efecto invernadero, según todos los científicos, es el carbón. Sí, el carbón al igual que el petróleo, al ser quemados liberan el dióxido de carbono que estaba contenido en ellos por millones de años. Además, emite óxido de azufre y óxido de nitrógeno, gases que contribuyen a generar la lluvia ácida. La peor de todas las opciones es utilizar carbón para generar energía eléctrica. ¿Qué dices, Pico Nevado? ¡Ah! ¡Me estoy descongelando! Él es un pico nevado y es muy importante para el ciclo del agua en el planeta. Pero cuando usamos combustibles fósiles, los nevados y los páramos empiezan a desaparecer. Esto es un gran problema, porque ellos abastecen de agua millones de personas y seres vivos. Es hora de pensar en reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y cambiar por energías renovables. Tú eres parte del cambio. Por eso, llegó la hora de descubrir el superpoder de hoy. Apagar una luz que no necesitas es sencillo, pero puede hacer una gran diferencia y es solo uno de los miles de superpoderes que tienes para acabar con la indigestión energética del planeta. Con estas simples acciones puedes hacer una gran diferencia. Consulta más en nuestra página web www.iadb.org. Es importante cuidar que cada acción que hagamos ahorra energía y no solo eso, también averiguar de dónde viene la energía en tu región. ¿Será de fuentes renovables o no renovables? Ten en cuenta que incluso si la energía de tu región proviene de hidroeléctricas, es decir, del agua, todavía puede hacerle daño al planeta. Todo esto lo veremos en nuestro próximo episodio de Súbete. No te lo pierdas. Aprenderás mucho más sobre las energías renovables, sus ventajas y desventajas. Ah, y hablaremos de un tema muy caliente, la energía nuclear. Por ahora, me despido. Gracias por vernos. Y tú, súbete a la iniciativa de Cuidar Nuestro Planeta.